Una obra soñada y esperada desde hace mucho tiempo, que nos permite, como vos lo dijiste, poder ampliar el alumnado que está expectante ante esta nueva inauguración, porque siempre nos quedaba una lista de espera, una larga lista de espera de niños que queríamos ingresar y no teníamos la posibilidad de recibirlo. Esta sala fue construida para sección de cuatro años, porque en este momento hay una sala de cuatro y dos de cinco por turno, lo que significa que más de 90 alumnos siempre quedaban fuera. Bueno, la posibilidad de que inicien está a expensas, digamos, de que así se decida. Es un poco difícil a esta altura del año poder pensar en el inicio, pero estamos dispuestos a ponerla en marcha y en funcionamiento porque tendrá todas las condiciones. Actualmente contamos con 170 alumnos divididos en dos turnos, en secciones de cuatro y cinco años. Sinceramente, nos quedan hace unos años que vienen quedando en exceso casi 100 niños. Estamos pensando en una sala que puede albergar a 30, estamos hablando de 60 niños. Así que yo creo que si hubiera una sala más, también tendríamos alumnado para una sala más. Pero estamos felices de poder tener esta. ¿Están pensando o trabajando para poder también incluir salas de tres? Y esa es la idea, esa es la idea, pero la prioridad en este momento era cuatro. Nos estaba haciendo falta garantizar la presencia de niños de cuatro.